Y ahora sí, todos los friends, todos los friends se han despedido de Matthew Perry. Jennifer Aniston, David Schwimmer y Lisa Kudrow se unieron a Courtney Cox y Matt LeBlanc dedicándole entrañables mensajes a su amigo en redes sociales. Y bueno, Jennifer celebró que ahora Matthew esté sin paz y sin dolor. Mientras que Lisa le agradeció por el tiempo compartido con ella y por aparecer en el trabajo cuando no estaba bien y aún así ser brillante. Además, David reconoció su generosidad para que formaran una familia de seis extraños y compartió una foto de ellos juntos. ¡Qué lindos! Así son los friends, así es que conserven a sus buenos amigos.